Cintia Ferreira Mesa, subsecretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Cutralcó Bueno, están con los últimos preparativos para lo que va a ser el inicio hoy de una nueva edición del 30 WEM Bueno, ¿cómo venimos? Buen día Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Bueno, muy entusiasmados ya en la recta final, en la cuenta regresiva para esta, bueno, que va a ser la primera noche, ¿no? La primera de cuatro noches Hoy comenzamos con la apertura, con el show de apertura Comentarles que a partir de las 19.30 horas se van a abrir las puertas del Centro Cultural José Héctor Riaseco Para que la gente, bueno, pueda ingresar con tranquilidad Y a partir de las 20 horas sería la apertura Bien, bueno Cintia, ¿qué recomendaciones tiene que tener el público justamente para poder acceder y poder disfrutar justamente esta fiesta? Bueno, en principio, como decía, que ingresen temprano, ¿sí? Para evitar, bueno, demoras o que por ahí la gente esté haciendo mucho tiempo parada esperando, ¿no? 19.30 horas vamos a abrir las puertas, así que sería ideal que estén a partir de esa hora para poder acomodarse Y, bueno, ir con toda la familia Va a haber personal de defensa civil, como siempre, para estar cuidando También en servicio de ambulancias Así que, bueno, todo se dispone para que sea una gran noche Sí, continuamos Bueno, la apertura va a estar a cargo del coro de cámara Que van a interpretar los himnos nacional y provincial Gente de acá, de nuestra zona Ya es el segundo año que está constituido ese coro de cámara En primer lugar Y luego tenemos una sorpresa para el himno del 30 buen Que además de, bueno, de estar representado e interpretado por Fabiana Sánchez Que es la voz También va a haber, bueno, unos acompañantes ahí, unos jóvenes Que, bueno, no lo voy a anunciar porque, como dije, es una sorpresa Pero, bueno, eso genera mucha expectativa sabiendo que son jóvenes de nuestra localidad Bien, bueno, el tema de los, muchas consultas hubieron con el tema de los alimentos El tema de las bebidas Bueno, ¿qué recomendaciones hay con respecto a eso? Bien, en principio, en el auditorio se respeta el formato teatro Así que no se pueden consumir ni bebidas ni comidas Y vamos a tener armada una globa anexa, la tradicional globa Donde ahí se va a realizar la peña, ¿no? Ahí hay servicio de gastronomía para que quienes gusten puedan disfrutar De comer comida tradicional, beber, llevar el mate Lo que gusten, ¿no? Para pasar unas jornadas que sean, bueno, muy amenas Bueno, también está previsto también la instalación de carritos food trucks ¿O no? No, 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 no Porque es, en este caso, comida tradicional Así que, a ver, como te dije, un buffet Que va a ofrecer distintas variedades de comida Bien ¿Está previsto también el transporte del colectivo, digamos, para que los vecinos puedan acceder ahí al parque? Sí, está previsto el transporte Y también van a poder ingresar los vehículos al parque ¿Sí? Eso ya está todo, digamos, preparado para que la circulación no se obstaculice Que sea óptima Pero van a poder ingresar también los vehículos al parque Bueno, bueno, más allá de todo, me imagino que estarás con toda la preparación Estás con toda la organización, digamos, todo esto ¿Cuáles son las expectativas que tenés con respecto a esta nueva fiesta del 30? Bueno, en principio que se cumpla, ¿no? El objetivo desde ya hace 38 años Que es que, bueno, que se revivan nuestras raíces Que la gente pueda disfrutar del folclore tradicional Del folclore patagónico, ¿no? Que es nuestro Desde el mes de marzo que comenzamos un trabajo muy arduo, ¿no? De ir por las sedes buscando gente que comparta, ¿no? Nuestra idiosincrasia, nuestra forma de vida Y que comparta este folclore patagónico Recorrimos distintas sedes Y buscamos mucha gente que lo compartía, ¿no? Y que están dispuestos a mostrarlo en estas cuatro noches A desplegarse todo ese folclore Todo eso que tiene que ver con nosotros, con nuestra identidad Así que muy expectantes, muy emocionados, como te dije al iniciar la nota Y, bueno, preparados, alistados para que sea todo Y para que la gente habite el espacio, acompañe y disfrute Gracias, India No, por favor, a vos No, por favor, a vosotros Gracias, India Gracias, India Gracias, India